Es decir, patente y licenciar, o en cualquier caso de empresa, es que el emprendedor asuma el camino, el largo camino de la valorización. Bueno, mi opinión es que, a ver, las dos vías son posibles perfectamente, está la explotación directa y la explotación indirecta, ¿no? Podemos crear una spin-off y a partir de ahí explotar la patente directamente nosotros o podemos buscar la vía de la licencia. Bueno, yo creo que hay que analizar caso a caso y en un caso u otro pues será una vía la idónea o la otra. Yo no me puedo decantar por ninguna de las dos. Yo sé que hay muchas instituciones públicas de investigación donde son muy reacias al tema de creaciones de spin-off. O sea, la búsqueda de la explotación directa, Lluís. No, no, pero se acaba y... Bueno, a ver, las dos son verdaderamente factibles, o sea, son viables. El problema es que en muchas instituciones públicas de investigación, pues bueno, el tema de las spin-off no lo ven muy claro. Pero, ¿eh? Esto... Aquí hay una palabra, Marcos, sí que al suelo, después conmigo. Sí, sí. Muchas gracias. Yo solo una matización en el tema este de las spin-off. Podríamos hablar una hora y no llegaríamos que no se... Aquí no podemos crear spin-off. Empresas desde las instituciones y esto es un largo recorrido que no voy a tocar. Yo creo que hay un tema que es el tema clave para mí es si la empresa quiere conservar más del conocimiento que tiene para desarrollarlo después en la negociación con el gran partner. Una cosa es licenciar y entonces ya te apartas o vendes la empresa y son, pues, bastantes millones de euros que retornan a varios estamentos, desde el investigador, que hay que tenerlo presente, hasta el propio país. Pero hay un tema que es el desarrollo del conocimiento ligado a esto y que ahí sí que nosotros no... o menos. La gente no tiene experiencia y hay que acompañarlo. Tú puedes vender un producto, pero hay que... a mi modo de ver, ¿eh? Mentalizar a estas pequeñas empresas que diversifiquen ya desde el inicio, que tienen un montón de conocimiento y así venden partes y se queda en conocimiento para reinvertir después. Por lo tanto, yo creo que este es un punto clave, pero están una vez más en la cultura que hay que implementar. Hay una... Marta, ¿quieres comentar algo? Sí, en línea en lo que dices. Yo creo que es un proceso de tiempo. Lo primero es empezar a crearlas. Seguramente muchas de ellas son, como os he dicho antes, una plataforma, un producto y llegará a un big partner, si hay suerte, y desaparecerá. No hemos llegado a esta fase. Primero tenemos que llegar a esta fase. Cuando haya varias de estas, seguramente algunas tendrán la suficiente experiencia o tendrán la suficiente oportunidad por el tipo de plataforma, por el tipo de conocimiento, para vender un trozo, para vender un proyecto y guardar otro. Y entonces surgirán las otras, pero esto es una cuestión de evolución y maduración de nuestro tejido. Bien, muy bien. Ahí hay una... Yo creo que esa dicotomía que... Sí, pero preséntate. Un saludo, por lo menos. Soy Manuel Cascallo, de Vcn Bioscience. Yo creo que en esa dicotomía que planteabais vosotros, la transferencia de la idea o la transferencia de la empresa, yo creo que hay un elemento clave que es cómo rompedora es tu tecnología. Contra más rompedora es tu tecnología, más difícil va a ser colocar esa tecnología directamente en la empresa. Porque tú como emprendedor o como el científico es probablemente quien tiene más claro dónde puedes llegar con ese producto. Porque probablemente la empresa, o como mínimo la gran empresa consolidada, no es capaz de percibir el valor real de ese producto. Y puedes, como investigador, si solo haces la transferencia de la tecnología, perder mucho valor en esa transferencia. Porque muchas veces, simplemente, la persona que te la está comprando no acaba de ver dónde está el futuro de eso. Porque es un futuro que está en el futuro. Justamente el valor está en el futuro. Con lo cual, yo creo que si la tecnología es bastante rompedora, probablemente la vía más lógica es la empresa. Estoy totalmente de acuerdo con Marta que no todo el mundo tiene que montar empresas y que se tiene que crear muchos. Pero también creo que una de las cosas que yo creo que se habla poco en este ámbito, en el tema de la creación de la empresa, es el tema de la flexibilidad laboral. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en España que explican por qué las empresas no crecen o por qué las empresas son como son, es por el tipo de flexibilidad que tenemos en nuestro mercado laboral. Si nosotros no podemos hacer una trasvase en un sentido y en el otro de investigadores de la empresa y de la empresa a la academia, tenemos un gran problema. Y yo creo que eso el mercado laboral no lo contempla en este momento, o no contempla otras muchas cosas. Y es una de las cosas que queda como subyacente muchas veces, porque es una cosa muy estructural, digamos, que tiene que ver con convenios colectivos, con el hecho que tú como empresa tendrías que circunscribir en un determinado sector, y ahí te rigen tus impuestos, etcétera, etcétera, y hace que realmente sea muy difícil que un investigador pueda tomar el paso de pasar a una empresa porque sabe que es un camino de no retorno, que no lo tiene que hacer todo el mundo, pero en cualquier caso si lo hace es un camino de no retorno y no es lógico que lo sea, porque como decía Marta, probablemente los investigadores no son necesarios a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la empresa. Y hay que ver mecanismos de ida y de vuelta. Bien, es Sony 44, me he comprometido de acabar en 45, voy a dar 10 segundos a cada uno por, cojo la idea del moderador anterior del evento de speech, bueno, menos que un evento de speech, es un task of speech, y solo comentar efectivamente el tema de la movilidad, no es esta mesa, pero en cualquier caso es crítico, la movilidad de los investigadores y la capacidad de absorción. Cuando queráis, Marta, venga. Perfecto. Task of speech, es decir, después de... Innovar, por supuesto, sí, pero innovar solo en productos o en procesos no es suficiente. Recojo la idea de la mesa anterior, hay que innovar en organización, hay que innovar en mentalidad. Perfecto. Yo voy a ser muy... José María. Objetivo, conseguir casos de éxito, cuantos más mejor. Tres palabras para llegar al camino y al objetivo, crear una cultura, buscar colaboraciones y en un entorno global. Muy bien. Pues no se ha acabado el debate, ahora tendremos el debate con un cacio en la mano. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias a los tres ponentes, también por ajustarse el tiempo. Y como bien decían, ahora aquí fuera tendrán el espacio de... Muchas gracias. Gracias.